Vamos a por la segunda parte dedicada a la culata de preparación de motores de serie para competición. Trataremos dos temas principales, la modificación de la relación de compresión y los asientos de las válvulas y sus guías. La relación de compresión es un factor decisivo en un buen motor, así que todo lo que veremos hoy debemos tenerlo muy claro a la hora de aumentar la potencia de forma seria, un capítulo muy importante, porque también las piezas que rodean las válvulas tienen un trabajo clave, así que no vamos a perder más tiempo. Modificación de la relación de compresión. Ya vimos lo esencial de la relación de compresión, es cuánto se comprime la mezcla y para el mejor rendimiento nos interesa que sea lo más alta posible sin que exista autodetonación, lo que normalmente significa subirla, pero en algunos casos, particularmente en motores muy sobrealimentados, también puede obligarnos a reducirla. Entonces, ¿cómo sabemos si subirla o bajarla? En esencia depende de cuánta mezcla esté entrando, con cuánta turbulencia y con cuánto octanaje de combustible estemos trabajando. No siempre a un turbo le convendrá reducir la compresión, si el turbocompresor no trabaja muy apretado y sube el octanaje del combustible, podría permitirse incluso aumentarla. El libro no menciona esto, pero ahora gracias a la gestión electrónica, el coche puede hacer ajustes sobre la marcha para evitar el picado cuando aparece, pero bueno, eso nos da para otro vídeo. La clave es que debemos calcular cuánto ha variado el funcionamiento del motor para saber si subir o bajar la relación de compresión, así que repetimos reunidos todos los factores que influyen en esto. Cuantas más revoluciones, mayor relación de compresión podemos tener sin autodetonación. Cuanto más cruce de válvulas, mayor relación de compresión. Cuanto más octanaje, mayor relación de compresión. A mayor temperatura, menos relación de compresión. Y cuanta más mezcla se introduzca dentro del cilindro, menos relación de compresión. Entonces, si por ejemplo hemos aumentado mucho la entrada de mezcla, con un turbocompresor y unos inyectores, pero mantenemos todo lo demás igual, quizá nos veamos obligados a reducir la relación de compresión. En otro caso, aumentando el cruce de válvulas, que significa cambiar el árbol de levas para que trabaje mejor a mayores revoluciones, y además mejorando el combustible, ya te abres mucho margen de aumento de la RC, y el aumento de potencia máxima puede ser muy sólido. Así que en definitiva, debemos tener en cuenta que se ha modificado antes de saber qué hacer. Bueno, pongamos que tenemos claro que sí, queremos aumentar la relación de compresión, que es el volumen total del cilindro entre la cámara de combustión. Podremos aumentar el primero, o más frecuentemente reducir el volumen de la cámara. Vamos a ver entonces las diferentes maneras de modificarla para que su volumen sea menor. Todas estas modificaciones tienen la limitación de que las válvulas no toquen la cabeza del pistón. Primero, rebaje del plano de la culata. Vale, queremos hacer más pequeña la cámara de combustión, así que lo más sencillo es rebajar la culata. Las ventajas que tiene es que normalmente no necesitamos sacar el bloque del vehículo, y casi seguro que será de aleación de aluminio, que se mecaniza con precisión. Los inconvenientes de aumentar la relación de compresión mediante este sistema son primero que muchas veces será la parte más frágil del motor en contacto con las explosiones, así que quizá no queramos debilitarla mucho si hemos aumentado el rendimiento del motor o sabemos que es una parte frágil, ya que ahora al tener menos masa quizá pueda deformarse o agrietarse antes por el calor y la presión. Otra desventaja surge cuando rebajamos cámaras de combustión de formas irregulares, ya que si las rebajamos demasiado puede que cambie la formación de turbulencia, al encenderse la mezcla el frente de llama no haga un desplazamiento adecuado y además puede favorecer la formación de puntos calientes dentro de la cámara de combustión que facilitarían la autodetonación. Resumiendo, un rebaje severo de culata solo se recomienda en cámaras simétricas o casi hemisféricas cuando se sepa que esa culata no es un punto débil del motor en el que trabajamos, si no podríamos estudiar otras opciones, por ejemplo, rebaje del plano superior del bloque. Bueno, esto es fácil de entender, ahora para subir la relación de compresión en vez de culata quitaremos bloque, sacarlo del coche y limpiarlo cuesta más que la culata, pero la gran ventaja es que su forma será siempre igual en lo que a la cámara de combustión se refiere. Con esta modificación y la anterior debemos revisar la longitud de los pernos de fijación para que sigan teniendo espacio para entrar, seguramente nunca llegues a rebajarlo tanto como para que sea un problema, pero es algo que debemos revisar. Exagerando en el dibujo se entiende, si rebajas demasiado la culata y o el bloque, los tornillos podrían dejar floja la culata al llegar al fondo, o un perno podría quedar en su parte roscada más débil que la cilíndrica. Tras el rebaje del bloque puede que los pistones lleguen a sobresalir por arriba. Nuestra limitación última para esta modificación sería que el segmento más alto del pistón no llegue hasta la altura del bloque, aunque en la práctica la mayoría de los pistones tienen varios milímetros ahí, que será más que suficiente. Esto también lo tendremos que tener en cuenta si optamos por la tercera opción, el montaje de pistones o bielas de mayor altura. Bien, pues la tercera manera de subir la relación de compresión es sustituir las partes móviles. Esto además nos da la oportunidad de escoger piezas de mayor calidad. Las desventajas serán primero el coste, ya que seguramente será la opción más cara. Requiere bastante trabajo y conocimientos y además, si nuestros pistones o bielas ya estaban optimizados en cuanto a peso, siendo más cortos y también eran de calidad, entonces estaremos aumentando el peso de las partes móviles del motor, lo que no va a ser beneficioso para subir de vueltas. Recuerda que un gramo de más en un pistón a 7000 revoluciones son 14 kilos de esfuerzo por minuto más para el motor. Como no encontramos una opción perfecta, tenemos esto, el rebaje selectivo de la cámara de combustión. Esto dicho de forma sencilla es juntar dos o más de las modificaciones anteriores, estudiando el motor en particular para encontrar la combinación que más nos convenga. Vamos a dar un ejemplo. Este motor tiene un volumen total en el cilindro de 50, que reduce hasta 5,55, lo que le da una relación de compresión de 9 a 1. Ahora vamos a aumentar su relación de compresión hasta 12 a 1, y esto significa que vamos a quitarle un total de 1,5. Así quedarán 48,5, 4,05. Con esto vamos a elegir qué hacer. Primero elegimos un pistón de alta calidad y una altura casi igual. Es solo 0,25 más alto, que es lo que hemos encontrado. Ahora rebajaremos todo lo posible el plano del bloque hasta que encontremos posible riesgo con la altura del último segmento, y en este caso podemos ganar 1,15 aquí. Así que ahora ya podemos calcular que tan solo rebajando una décima de la culata tendremos ya la buscada relación de compresión de 12 a 1. Comparando con el resto de combinaciones, es casi seguro que tendremos la culata tan resistente o más y los pistones prácticamente igual de ligeros. En cada caso particular, la opción óptima será una u otra, pero de ser posible proceder así garantiza el mejor resultado. Por otro lado, si el propósito fuera reducir la relación de compresión, veamos qué podemos hacer en el mismo orden. Desde la culata, la principal opción que tenemos es su mecanización como vimos en el capítulo anterior, de ser posible mejorando su forma. Así crece su volumen, o instalar una junta de mayor espesor. Cualquiera de las dos opciones no hará un cambio demasiado grande en la mayoría de casos, pero está bien conocerlo. En el bloque, para reducir la relación de compresión, deberíamos reducir el diámetro del cilindro y así su volumen, lo que suena bastante estúpido ya que querríamos hacer justo lo contrario. Pero bueno, si montamos pistones o bielas más cortas también se comprimiría menos la mezcla, y mecanizando la cabeza del pistón obtendríamos la última manera normal de aumentar el tamaño de la cámara de combustión. En ocasiones nos veremos obligados a bajar la relación de compresión no por haber aumentado la entrada de mezcla, sino al cambiar alguna pieza. Por ejemplo, estamos mejorando un motor pero ya no podemos rebajar más el bloque ni la culata, así que buscamos unos pistones, y resulta que los que encontramos son demasiado altos, y nos dejan la relación de compresión en 12,7. Y sabemos que es demasiado esta vez, que como mucho aguantaríamos 12,5, y además hemos decidido dejarlo en 12,4 por seguridad. En ese caso podríamos utilizar las tácticas de antes para ajustar de forma precisa la compresión, por decir algo, una junta un poco más gruesa, un pequeño mecanizado en la cámara de combustión y ya lo tendríamos. Sea cual sea la opción que escogemos a la hora de ajustar la relación de compresión, es un tema que nunca debemos pasar por alto en una preparación seria. Asientos y guías de válvula. En la culata encontramos las válvulas, que como sabes dejan entrar al aire y salir a los gases de escape, pero ellas ya tendrán su propio capítulo. Ahora nos centraremos en dos zonas que las tocan, la parte que sujeta el eje, llamada guía de válvula, y donde se apoya la parte ancha en la culata, llamada asiento. Cuando sea posible montaremos válvulas de mayor diámetro para mejorar la respiración del motor, así que en esos casos sin duda deberíamos cambiar las guías y asientos por unos de mayor tamaño, pero incluso si esa modificación no es posible, hay buenas ventajas que se pueden sacar aquí. Veamos por partes. Lo primero será quitar los viejos asientos de válvula, pero esto no es algo que se haga sencillo. De hecho debemos ir recortando el metal hasta llegar al tamaño adecuado para los nuevos asientos, que podrían ser más grandes, y se puede realizar con un útil especial que se sitúa en el centro gracias a que usa la guía de válvula. En los casos en los que el motor haya sido usado y se tengan dudas de si la guía de válvula estará deformada, la mandrinaremos a un diámetro superior para asegurarnos del centrado. Siempre al retirar el asiento de válvula haremos pasadas retirando poco material para que quede lo más liso posible. El alojamiento del nuevo asiento se hace entre 0,05 y 0,075 milímetros más pequeño que el asiento, así se puede realizar un montaje por interferencia, que se hace enfriando el asiento durante unos 30 minutos con anídrido carbónico para que reduzca su tamaño y calentando la culata a no más de 130 grados para que se dilate. Después, con todo alineado, se introduce con un botador y un martillo. Así, cuando las temperaturas se equilibren, el asiento habrá quedado fuertemente fijado, pero todavía su forma no es la apropiada. Nos hace falta realizar el fresado de los asientos de válvula. Esto es tallar la zona en la que apoya la copa de la válvula para que no apoye en una zona muy fina ni muy gruesa, exactamente de 1,1 milímetros para un motor normal. Esto, que parece irrelevante, es clave en el motor, y se procura que el asiento tenga un apoyo de 1,1 milímetros, porque de ser superior habría problemas de cierre, ya que al aumentar la superficie disminuye la presión y se podría incluso perder potencia, y si es menor que 1,1 milímetros, se reduce el intercambio de calor entre la culata y la válvula que puede llegar a deformarse, ocasionando un deficiente funcionamiento del motor o la rotura. Para lograr esta medida, de 1,1, se utiliza una máquina rectificadora con muelas de diferentes ángulos, convencionalmente 32 grados, 45 grados y 60 grados. Veamos el tallado de un asiento que originalmente tiene esta forma y apoya 2,5 milímetros. Primero, se pasa la muela de 32 grados en la parte superior y nos reduce el apoyo hasta 2,1 milímetros. Ahora usamos la de 60 grados en el inferior y llegamos hasta el 1,1 milímetros buscado. Finalmente, repasando con la muela de 45 grados, dejamos la superficie lisa preparada para hacer el esmerilado de válvulas que veremos en otro momento. Si te preguntas por qué no venden el asiento ajustado a la medida, es para que no se deformen y se dañen la instalación. Ahora nos toca la guía de válvula. Es una parte que también merece atención, por ser la pieza que mayor superficie tiene en contacto con la válvula. Por esto además tiene unos requisitos particulares. Resistencia a la fricción, para evitar su desgaste prematuro. Conductividad térmica, para permitir que la válvula se refrigere. Y además estar fabricada con un material autolubricante. Por lo general, los materiales utilizados para fabricar guías de válvula suelen ser aleaciones de hierro fundido al cromo vanadio o aleaciones de bronce cromo que pueden o no tener vanadio también. La extracción de las guías de válvula viejas es más sencilla que los asientos. Podemos utilizar un botador o una prensa manual pequeña, útiles específicos o extractores. Al instalar la nueva guía, mediremos la cola de la válvula que vaya a alojar en varios puntos para asegurarnos de que existe la holgura adecuada. Que en válvulas de escape será de 0,10 para motores de calle y 0,15 milímetros en motores más apretados. Para las de admisión, el valor será de 0,07 a 0,09 ya que trabajan a menor temperatura. En caso de tener un valor más bajo en la medición, se procede al esmerilado de la guía para aumentar ligeramente su diámetro. Lo último que veremos es el recorte del extremo de la guía de válvula. De fábrica puede llegar a sobresalir hasta el 25% de su longitud dentro del conducto, porque así es más barata la fabricación y se alarga la vida útil del motor, ya que la guía de válvula larga asegura el centrado de la válvula en motores con muchos kilómetros y además la válvula se refrigera más. Sin embargo, retirando este material se permite un mejor paso de gases y una mejor respiración del motor, lo que significaría mayor potencia. Por tanto, sería interesante en un motor de competición. De todas formas, en el siguiente vamos a ver un poco mejor los conductos de la culata y alguna otra cosa, así que vamos a dejarlo aquí que ya tenemos unas cuantas cosas. Hemos ajustado la relación de compresión de forma precisa, hemos hecho asientos de válvula perfectos y mejorado las guías de válvula, así que sin duda hoy hemos ganado unos cuantos caballos. Espero verte en el próximo. Muchas gracias por la atención y un gran saludo. ¡Gracias!